Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Viña, soy docente, parte del equipo que escribió las clases del tercer módulo. Es cómo enseñar el arte, cómo preparar una clase de arte. Y en este caso, en esta primera clase, referida al contenido o materialidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es justamente la importancia de poder enseñar este contenido en todos los niveles de la educación artística, porque entendemos que el material o los materiales son un rasgo esencial o trascendental en la poética de las obras en la actualidad. Entonces, primero para construir una clase de arte referida a este contenido, tenemos que tener en claro cuál es el contenido para tener en claro cuáles son los objetivos de la enseñanza. En este sentido, la idea es poder construir en el espacio y tiempo áulico de la clase, obviamente atendiendo a las particularidades que presenta el grupo de estudiantes, de educandos, cómo vamos a pensar la clase desde una actividad, desde una actividad que conlleve a poder producir obras y a través también de la reflexión, es decir, poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo, reflexionar sobre la praxis. Entonces, nosotros planteamos que es primordial hacer un estudio exhaustivo de los materiales. Este estudio que nosotros proponemos en la clase tiene dos ejes trascendentales o principales, digamos. Uno está ligado a las cualidades o propiedades de los materiales y el otro está ligado a la conciencia o a la dimensión simbólica que existe en los materiales. ¿Por qué decimos que es muy importante tener este estudio? Porque a partir de este análisis que hacemos sobre las distintas materiales con los cuales vamos a trabajar, es posible hacer transformaciones, analogías, construir metáforas. Es justamente empezar a trabajar ese proceso dialéctico en el cual la idea y la forma se van relacionando y van posibilitando metáforas o poéticas y demás que van a devenir en la culminación de una producción por parte de los estudiantes. Entonces, nos parece fundamental que se tenga bien en claro o dejar bien en claro la importancia que tienen los materiales a la hora de producir, justamente dedicando, construyendo esta clase, esta primera clase, este módulo 3, debido también a que existe una ausencia de contenido en los diseños curriculares y es por eso que nosotros apostamos a que este contenido sea analizado, sea trabajado en el aula a fin de poder construir nuevas imágenes en el mundo. Es decir, que nuestros educandos tengan la posibilidad de colocarse en ese lugar de productores y también de poder reflexionar acerca de sus producciones. Así que los dejo con la clase, espero que les guste, que lo entiendan, y que nos vemos en la clase 2.